Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo os traigo las partidas 3 y 4 del Legends Battle Royale de Híbridos y Namekianos. Este es con el equipo que he iniciado de partida en este Legends Battle Royale. Visteis cómo fueron la primera y la segunda partida, con la segunda una derrota y a pesar de haber tenido esa derrota decidí continuar con este equipo en el Legends Battle Royale. Vais a ver en las siguientes partidas que no todo siempre depende de uno mismo, que hay factores externos que ayudan a que esto sea un infierno y aún así decidí darle de nuevo una oportunidad más a este equipo, a pesar de que estaba notando de que una de las unidades no me estaba convenciendo del todo dentro de esta formación. Le di una oportunidad, jugué hasta la cuarta partida con este equipo y este fue el resultado. Espero que lo disfrutéis y ahora os dejo con las siguientes partidas. Tercera partida, están los equipos bastante potentes, que parece que no, pero sí, ¿eh? Y yo me estoy viendo falta aquí con el... me estoy viendo con el piccolo un poquito pobre, la verdad. Aquí los covers de Gohan Mirai y el revival de... de Gohan. Es lo que no me gusta. No me enfad... no es por pan porque igualmente estaría bajas estrellas. Ostras... 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 No puedo hacer... sai. Ahí va mi carta verde. Ostras... 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 Vale, tiene lag Que se está notando, ¿no? Quizá un poco Que lo que es la partida como que no va fluida El LBR se acaba el jueves Sería el último día para gastar los tickets Uff, compañero, es imposible Ese Ticolo es que a mí no me ayuda Qué bien va de repente la partida, oye Qué cosas Nada, tío, imposible A ver No sé qué coño quiere hacer Además de laguearme la partida Vaya reporte, tío Bueno, pues La tercera partida también perdida Porque un poquito de lag sí que ha habido Así que, bueno 4.500 puntos Hola, puede haber alguien que no tenga lag en el Legends Battle Royale Supongo que sí Voy a por la siguiente Voy a darle una oportunidad más a Piccolo Y se acabó ¿Pan de Superheroes buen personaje? Sí Uno de los mejores supports del juego A ver, la cuarta partida Estoy viendo que el equipo está bastante flojo Gohan Shinzenkai Yo creo que haber bajado los 4.500 puntos Me ha puesto con lo que más Lo que un poquito Puede llevar el chaval Dentro de lo que tenga en su box Para no dar tanta pena De hecho ha pulsado las cartas seguidas El pobre Bueno, pues en este Legends Battle Royale Se sacrifican 100 cristales Para la frase Come on Come on Drop Drop Si, lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Si, si, lo sé Tensai Lo voy a hacer Después del Rising lo hago Después del Rising lo voy a hacer Si, me estáis leyendo la mente Si Bueno Si no le mato antes Para desquitarme un poco La verdad He perdido dos partidas anteriormente Así que así Me desquito La partida número 4 La victoria Partimos de nuevo a los 5.000 puntos Y estas ya las voy a dejar Para otro momento Porque quedan 4 minutos Y paso a que se corte Así que a ver Que tal las siguientes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.